Este miércoles el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, hizo acto de presencia en la Plaza Vargas de La Guaira para ofrecer cifras de lo que ha sido el desarrollo del programa El Ministerio Público va a tu comunidad en el litoral central. Indicó que desde que se inició el programa en agosto del año 2022, en el estado de La Guaira se han hecho un total de 92 jornadas en las 11 parroquias y el territorio insular Miranda, atendiendo a un total de 2.661 personas. El día de hoy acá estamos aprovechando igualmente para realizar la jornada del Ministerio Público va a tu comunidad que se realiza una vez a la semana en las plazas Bolívar o en las plazas centrales del municipio que se elige en el estado para en la calle hacer jornadas que hemos denominado Justicia de Calle. Atención a nuestro pueblo, orientaciones, denuncias que se hacen, agilizaciones, entre otras. Y en este sentido el día de hoy hemos destacado, se está realizando esta actividad en 26 municipios de toda Venezuela, que hemos destacado 174 funcionarios para realizar esta actividad. Normalmente esta actividad, el Ministerio Público de Agosto y Comunidad se realiza todos los miércoles en, repito, toda Venezuela. Hoy están desplegados 174 funcionarios en 26 municipios de cada estado del país, incluyendo el área metropolitana de Caracas. A la fecha hemos atendido a 38.495 personas, con un total de 4.409 denuncias recibidas, 32.968 orientaciones brindadas, 536 agilizaciones tramitadas y 582 asistencias sociales, también coordinadas con los órganos competentes. Asimismo aprovechó la oportunidad para inaugurar la nueva sede de la Fiscalía Municipal Primera del Estado, ubicada en la calle Bolívar, y que tendrá competencia en delitos menores que no requiera condenas mayores a tres años. A dar nuestro reconocimiento y agradecimiento al ciudadano alcalde y a su equipo, a la Fiscalía Superior por coordinar toda esta buena iniciativa de inaugurar la Fiscalía Municipal Primera, la cual va a tener un ámbito de apoyo en este municipio para la vida local, para ser un actor de buena fe, para defender los derechos humanos y las garantías constitucionales. Y eso, vean ustedes que es tan importante hacer estas actividades en la calle, que desde el mes de agosto del año 2022 al año 2024, se han realizado en este lugar, como ya dije, más de 90 jornadas, vamos hacia las 100, y estoy convencido que Venezuela tiene en el Ministerio Público una institución privilegiada, certificada por nuestro pueblo, consolidada como una institución que no solamente está en los despachos fiscales, sino va hacia donde está la gente, en sus lugares más recóndidos para oír sus denuncias, atenderlas, procesarlas y darle la respectiva respuesta, siempre en el marco de la Constitución y la ley. Con un Ministerio Público fuerte, consolidado como el nuestro, tengan ustedes la seguridad que Venezuela seguirá siendo un territorio de paz. Por donde hay justicia, se consolida la paz. Muchas gracias. Para el diario La Verdad de Vargas, reportó Alejandro Díaz.